Me ha acompañado la doctora María Eugenia, quien es la vicealcalde del municipio de Taulabé. Ha concluido una importante reunión con los miembros del CODEM. ¿Qué temas se han abordado y el auge de dicha reunión? Buen día. Buenos días para todos. Gracias, Nelson, por esta entrevista. Pues estamos aquí en el salón de reuniones de la municipalidad. Nos acabamos de reunir con el grupo del CODEM porque, bueno, ustedes saben que siempre seguimos trabajando en lo que es la pandemia y el punto principal son dos enfermedades que nos preocupan, que es el dengue y el COVID. Entonces, ahorita se hizo un análisis de los casos de dengue que puedan haber en la comunidad porque el índice larvario a nivel del municipio es bastante. Entonces, le pedimos a la población que traten de mantener limpia sus pilas, que no tengan recipientes de agua en su casa, que estén por mucho tiempo porque así vamos a prevenir el dengue. Y si nos descuidamos, pues nos puede caer una gran cantidad de casos de dengue, así como fue en el 2019. Entonces, ahorita ya se coordinaron las actividades para trabajar en la prevención. Y también se estaba trabajando en lo que es el vacunatón que se va a llevar a cabo el sábado y domingo de esta semana donde se vacunarán primera dosis a todas las personas mayores de 12 años que no se han aplicado su primera dosis para la COVID-19. Entonces, esperamos a todas las personas que por favor lo hagan, porque sí hemos visto la disminución de los casos en todo el municipio, tanto en el triaje como en las clínicas privadas. Entonces, eso significa que la vacunación ha dado su efecto positivo aquí en el municipio, pero esperamos que las otras personas se vacunen porque no hemos llegado al 50% de vacunación. Y hay vacunas para todos este fin de semana. Doctora, importante mencionar y retomando el caso del dengue, hay un incremento bastante importante con respecto a los casos y obviamente las zonas de riesgo en Tablávez son bastante vulnerables. Sí, ahorita el director de lo que es, lo que lleva a lo técnico en la red de salud, que es, ¿cómo se llama? Heriberto. Él ahorita nos dio un informe. Y tenemos casos de dengue esporádicos ahorita, pero la preocupación es que el índice larvario es grande. ¿Qué significa esto? Que las pilas en los criaderos hay demasiada larva y si llega alguien con dengue y lo pica un zancudo de los que transmite el dengue, entonces se nos va a descontrolar en el municipio. Son ocho barrios que están con un índice larvario mayor del 5% y eso significa que podemos llegar a tener dengue en cantidades grandes. Así que les pedimos que limpien sus solares, limpien sus casas para que podamos prevenir también el dengue. ¿Tiene ya conocimiento de cuáles son estos barrios que nos menciona? Sí, tengo, permítame acá tengo en el teléfono, tengo los seis, ocho barrios, ya le menciono cuáles son, para que la gente pues vea que esto es serio. Tenemos el primero que es el barrio Las Acacias que tiene un 5.1 de índice larvario. Tenemos la colonia Juan Avelar, el 6.3 de índice larvario, el barrio Santa Bárbara también 6.3. El barrio Las Flores es el que tiene un mayor porcentaje de índice larvario, que tiene un índice de 9.7. Luego están cuatro barrios más, que es el barrio El Centro, barrio Los Almendros, barrio La Ceivita y Montefresco. Entonces, es preocupante porque si viene alguien con dengue, lo pica, el zancudo, lo empieza a transmitir y pues ya vamos a tener casos de dengue en nuestro municipio. Y puede provocar lo que es el dengue grave, como es el dengue hemorragio. Así es, así es. Y si no se trata igual, el paciente a tiempo puede morir. Bueno, ustedes vivieron junto con nosotros los médicos los casos de dengue en el 2019, que eso fue, se nos fue de las manos cantidad de personas con dengue. ¿Algo más que apuntar, doctora? Pues ahorita que nos sigamos cuidando. Sabemos que la mascarilla es súper importante. No dejen de usarla cuando tienen reuniones, cuando están en opancos, en lugares donde hay mucha afluencia de personas. Y que, pues, tengan limpia su casa para prevenir el dengue. Muchas gracias, la doctora María Eugenia, vicealcalde del municipio de Taulabé, al aula para este medio de comunicación.